Luna quiere ser madre y no encuentra que... Disculpenme tantito, es que tengo que limpiar, es una emergencia familiar, ¿sí? Bueno, ¿qué onda Reno? Ahorita no puedo hablar mucho, pero sí nos vemos al rato, ¿verdad? Sí, claro, justo te marqué porque todavía no me dices de qué es la exposición, de qué va a tratar o qué Ah, es sobre la vida de Monsi ¿La vida de Fensi? ¿El que canta despacito? No, 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 sobre la vida de Monsi Vais ¿La vida de los Bonais? No, no, ¿sabes qué? Mejor ahorita te explico por WhatsApp Espero que tú sí me hayas escuchado, ¿eh? Porque ya comenzó Cultura Bueno Hola, hoy estamos en el Centro Histórico de la Ciudad de México ¿Ya identificaste qué calle es esta? Sí, es la calle de Francisco I. Madero Y vengo caminando por aquí porque voy hacia el Museo del Estanquillo Está en un edificio impresionante que se llama La Esmeralda Que en la época de Porfirio Díaz fue la joyería más lujosa de México Así que tiene una fachada increíble De hecho es este que está aquí ¿Me acompañas adentro? ¿Qué onda, chiquitos? Yo soy Reno y ustedes siempre tan puntuales Pero la que no veo por aquí es a Cris, quedamos a cierta hora Mira, yo llegué tempranito, puntual No la veo por ningún lado, ya no sé ¡Aquí está! ¡Ah, mira! ¡Aquí está! Pensé que no ibas a llegar ¡No, claro que sí! Si tú eres la persona perfecta para ver esta exposición conmigo ¿Yo? ¿Por qué? Pues porque te gusta el cine, la fotografía, el arte Y todas esas cosas que le gustaba a Carlos Montibay Ok, pues vamos a verlo Por cierto, antes de comenzar el recorrido Creo que es importante que te diga quién era Carlos Montibay Por si no te suena su nombre Fue un escritor e intelectual mexicano Que influyó mucho en la cultura de nuestro país Y que por eso es considerado uno de los hombres más brillantes de su tiempo Además de que le gustaba mucho coleccionar todo tipo de cosas Desde fotografías de famosos Como caricaturas, películas Y muchas otras cosas más que vamos a ver en esta exposición Y que nos van a ayudar a conocerlo mejor ¿Sí, bueno? Cris, ¿en dónde estás? Yo ya voy a mitad de la exposición No, ya sé mucho de Montibay, pero no te veo Sí, perdón, es que les estaba explicando algo Vamos con ella Ya regresé desesperada ¿Qué tanto has visto? Pues ya muchísimas cosas Prácticamente toda la juventud de Montibay Que fue cuando conoció a la mayoría de sus amigos Beso En esta foto aparece José Luis Cuevas, Carlos Fuentes y Vicente Rojo Ellos eran muy amigos y pertenecían a un grupo que se llamaba La Mafia Así como Los Caballeros, pero de cultura Sí, era algo así En la década de los 60's todos participaron en un suplemento que se llamaba México en la cultura Y desde ahí toda la gente comenzó a verlos como un grupo de jóvenes promesa Que iban a hacer cosas muy importantes en el futuro ¡Guau! Seguro cuando a Montibay le tomaron esta foto no se imaginaba que iba a estar en un museo Seguro que no Oye, ¿ya viste el disco de Los Tepetatles? ¿Qué? No Sí, mira, es este de acá Poca gente lo sabe, pero Montibay y algunos de sus amigos hicieron un grupo de rock en el año de 1965 Le pusieron Los Tepetatles porque era algo así como una parodia de Los Beatles Es como cuando Homero Simpson hizo la banda de Los Borbotones Sí, más o menos La otra vez me puse a buscarlos en YouTube y está su disco por si lo quieres escuchar Ok, neto sí, está cool Lo que más se conoce de Carlos Montibay es que era un excelente escritor y ensayista Colaboró con prácticamente todas las revistas y periódicos importantes de México Escribió sobre arte, cultura, política, pero sobre todo de cine, que era el tema que más le apasionaba Guau, sí, sí se nota, mira todas las fotos de su exposición Pedro Armendariz, Vinón Sevilla, Dolores del Río Ay, un corset, seguro de ser de una actriz famosa Sí, lo diseñó María Félix ¿En serio? Me lo imaginé, sí A Montibay le gustaba tanto el cine que actuó como extra en 10 películas Él y otros de sus amigos intelectuales como Leonora Carrington y Gabriel García Márquez Participaron en películas haciendo papeles pequeñitos solo por diversión Qué chistoso, ¿no? ¿Qué piensan amigos? Me veo bien junto a Montibay, yo creo que si nos hubiéramos conocido seríamos íntimos Yo creo que sí, porque a Montibay también le gustaba mucho el mundo del espectáculo Si hubieran existido los youtubers, yo creo que le hubiera dado mucha curiosidad conocerlos, ¿verdad, Reno? ¿Reno? ¿Reno? Creo que ya se fue otra vez, vamos a alcanzarla ¿Reno? ¿Reno? Cris, ¿en dónde te metiste? Te estabas perdiendo lo mejor de la exposición ¿Lo mejor y eso por qué? Sí, porque aquí está la colección de arte de Montibay Ahorita vi los dibujos de Leonora Carrington, las pinturas de Francisco Toledo Y lo mejor de lo mejor que fue mi favorito son los diseños de Vicente Rojo Están increíbles Ve Todos ellos eran amigos de Montibay, pero sobre todo Francisco Toledo De hecho, en este museo hay una urna donde están las cenizas de Montibay Que Francisco Toledo fabricó para hacerle un homenaje póstumo a su amigo Como la urna tiene forma de gato, se llama la gaturna ¿Qué tiene forma de gato? Porque a Montibay le encantaban, cuando murió tenía 13 gatos y a cada uno le ponían nombres muy chistosos Uno se llamaba Fray Gatolome de las Bardas ¡Wow! ¿Y dónde está esa famosa gaturna? Está en la sala de lectura, allá arriba, vente, vamos a verla Espero que te hayas divertido mucho en esta visita al Museo del Estanquillo Por cierto, se me había olvidado decirte que Montibay le puso así Porque un estanquillo es una tienda donde puedes encontrar de todo, como en su colección No dejes de darte una vuelta para que conozcas más de Montibay y de sus contemporáneos Recuerda que tienes hasta el 30 de octubre ¿Sí, bueno? Te pasas, Cristina, ya me dejaste sola otra vez con Elena Poniatowska Sí, perdón, es que tenía que despedir el programa Nos vemos la próxima semana Bueno Adiosito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!